de la ciudad de T3 Noticias. Iniciamos este bloque informativo con enlace hacia la unidad móvil de T3 Noticias. Fernando Soto se encuentra ubicado en la Nunciatura Apostólica de Guatemala, de donde nos traslada su informe. Adelante, Fernando, te escuchamos. Muy buenas noches, amigos televidentes, importante información ha surgido al cierre de nuestra emisión y es que el presidente de la república, el mandatario Otto Pérez Molina, se encontraba reunido con los obispos del país y con el nuncio apostólico, es decir, el representante ante el Papa Benedicto XVI en Guatemala, pero será el mismo mandatario de la nación que nos amplíe este detalle. Muy buenas noches, presidente, bienvenido a las cámaras de T3 Noticias, si nos pudiera comentar cuál fue el motivo de esta reunión. Bueno, muchísimas gracias, sí, efectivamente, tuvimos una reunión aquí en la Nunciatura con el enuncio, él fue el que propició y facilitó también la reunión, estuvo también el consejo de la conferencia episcopal, y yo creo que fue una reunión muy interesante, hablar de la diferente temática de lo que nos está sucediendo en el país, hablar de los primeros cuatro meses y medio de edad del gobierno, y además de eso, muy interesante porque los obispos obviamente representan cada uno un distrito, por así decirlo, en donde tienen mucho conocimiento de lo que está sucediendo, así que pudimos tocar diferentes temas, y por supuesto, uno de los temas que no podía pasar fue la propuesta que estoy haciendo para la modernización del Estado, la reforma del Estado, que hoy la propuse públicamente en el Congreso de la República, y les pude contar a ellos un poco también de cuál es la visión y por qué creo que es necesaria esta modernización y esta reforma a la constitución política de la República, pero además de eso, platicar de las grandes preocupaciones que tienen ellos por el tema especialmente el obispo Rosalino, por ejemplo, de Zacapa, que tienen jurisdicción en Zacapa, y en Chiquimula, él me hablaba del tema precisamente de la presencia del narcotráfico, de los últimos sucesos que se dieron allá, pero él, y al igual que yo, considera que no es necesario hablar de un Estado de excepción en este momento en el departamento de Zacapa, y así pudimos tocar de diferentes temas de las, con los obispos, y creo que lo más importante es poder mantener una comunicación que sea periódica y que sea fluida para abordar los diferentes temas de, tocamos la problemática social, por ejemplo, las inversiones privadas en el área rural, hablamos del tema de las hidroeléctricas, de la minería, de la, del desarrollo rural, así que una una práctica muy interesante y con temas muy variados. Presidente, ¿cuál fue la primera percepción, es decir, el cambio de la reforma fiscal que es tan importante ahorita? Bueno, yo le diría que ellos, al igual que muchísimos guatemaltecos, creen de que es necesario una modernización del Estado, creen que es necesario hacerle las reformas a la Constitución para podernos actualizar a los tiempos y enfrentar el reto que nos presenta el siglo XXI, así que yo le diría de que sin que fuera un pronunciamiento directo de ellos, pero en la plática que tuvimos fue muy cordial y ellos también están conscientes de la realidad, de lo que estamos viviendo y de la realidad que es necesario implementar también reformas al Estado. ¿Siempre en ese tema usted tiene planeado reunirse con otros sectores pues para plantear esta misma situación? Sí, vamos a comenzar con reuniones, es decir, yo ahorita es una primicia que les podría dar a ustedes, es que el planteamiento que yo tengo es llegar el, a ver, el 2 de, dentro de un mes, el 2 de julio, exactamente, con fecha, el día lunes 2 de julio, y es el compromiso que estoy haciendo, voy a presentar la propuesta de la iniciativa de la reforma a la Constitución al Congreso de la República. Es decir, nos vamos a tomar un mes para terminar de afinar cuáles son los cuatro pilares que ya hablé, que es prácticamente seguridad y justicia, que es controles y transparencia, que es el tema de la reforma política que se necesita, y por supuesto, que haya un Estado con solidez fiscal. Entonces, esas cuatro reformas, esos cuatro pilares, estaríamos discutiéndolo en este mes, prácticamente, que nos queda para el 2 de julio poderla llevar al Congreso de la República. La gente puede ir despidiendo, y presidente de los guatemaltecos, quieren saber qué va a ser la agenda, el presidente mañana y el fin de semana. Bueno, sí, efectivamente, el día de mañana comenzamos muy temprano a las, bueno, no tan temprano, a las siete de la mañana, tenemos reunión en casa presidencial con las fuerzas de seguridad, nuestro ministro de defensa, ministro de gobernación, director de la policía, los coordinadores de las fuerzas de tarea, los diferentes representantes, para poder estar ahí con ellos, después de eso, a las nueve de la mañana, tengo una reunión con el CACIF, de una vez voy a aprovechar a hablar con el CACIF sobre el tema también de la propuesta que estamos haciendo de la modernización del Estado, y después de eso, voy con los gobernadores, que van a estar reunidos en la antigua Guatemala, a las diez de la mañana, voy a estar ahí aproximadamente con ellos, para hablarles también, y contarles un poquito de la propuesta que estamos haciendo, y además, hablar de otros temas con ellos. Y, de ahí salgo a las once de la mañana, estaría viajando para Baja Verapaz, a Concoa, en donde se va a inaugurar un tramo carretera, y se va a inaugurar un puente, que ya está terminado, y por la tarde, a las dos de la tarde, vamos a hacerle, y esto aprovecho para decirlo también, vamos a hacerle un reconocimiento al embajador, ex embajador de Estados Unidos, aquí en Guatemala, a Stephen McFarlane, que el gobierno anterior, por alguna razón, no lo quiso reconocer, y no quiso darle la condecoración, que además es parte del protocolo para agradecerle los servicios que él estuvo, eso va a ser a las dos de la tarde, en el Palacio Nacional, y después vamos a recibir algunas otras audiencias en Casa Presidencial. Muchísimas gracias, presidente, muy buenas noches, agradecemos bastante al mandatario de la Nación sobre los temas que se han confirmado, es decir, esta noche, en su ciudad para hacer esa noticia, se ha confirmado que el dos de julio, pues ya se presentaría la modernización de la reforma fiscal ante el Congreso de la República. Esta es la información, nosotros le trasladamos con compromiso, más allá de la información, yo regreso con ustedes, compañeros, Estudios Centrales. Bueno, y este ha sido el reporte de Fernando Soto, ustedes escucharon, pues, el intercambio que ha tenido el presidente de la República con los obispos de la Iglesia Católica de nuestro país, y por supuesto, los compromisos que han asumido para el fortalecimiento del Estado de Derecho.